¡Suscríbete! No me ves, yo sí te puedo ver Y el amor se aleja veloz de los dos Sin razón, tú te marchas y yo digo adiós Cruzaste los mares sin mirar hacia atrás Esperando encontrar lo que nunca tendrás No me ves, yo sí te puedo ver He perdido mi tiempo, he perdido la fe En tus ojos de niña que no quiere crecer No me ves, yo sí te puedo ver Y el amor se aleja veloz de los dos Sin razón, tú te marchas Y yo digo adiós, digo adiós No me ves, yo sí te puedo ver No me ves, yo sí te puedo ver Y el amor se aleja veloz de los dos Sin razón, tú te marchas y yo digo adiós 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 Digo adiós